La verdad, no podía no hacer un vídeo sobre esto. ¿Has escuchado las últimas palabras de Alberto Núñez Fijó, líder del PP, sobre Pedro Sánchez? ¿No? Bueno, habló de un tic patológico cuestionando la salud mental del mismo presidente del gobierno. ¿Qué coño es esto de un tic patológico? Bueno, está aquí el psicólogo para contártelo. Así que quédate conmigo porque veremos varias cosas. Primero, ¿qué es un tic patológico? ¿Existen los tics patológicos? ¿En qué se puede haber fijado Núñez Fijó o inspirado para decir esto? ¿Por qué técnicamente Núñez Fijó se está equivocando? ¿Y por qué también se está equivocando políticamente? ¿Por qué no dijo lo que realmente quería decir? ¿Y de qué puede ser manifestación esta expresión y esta afirmación de Núñez Fijó? También habría que analizarle a él. Y, por supuesto, quédate hasta el final del vídeo porque te hablaré por qué es peligroso, es tan peligroso para un político, meterse en el terreno de la salud mental y cometer esos errores flagrantes. Pero todo esto lo vas a ver al final. Venga, vamos con el vídeo. Sí, eso es lo que pasó ayer en el programa de Susana Griso, Espejo Público. Núñez Fijó, hablando sobre Pedro Sánchez, dijo esto. Lo vamos a ver en el vídeo. Vas a escuchar directamente sus palabras. Yo creo que hay un tic patológico ahí, que sería bueno estudiar por los que saben de esto. Ahora, lo del tic patológico, creo, insisto, que sería bueno que usted traiga aquí a algún especialista y que le diga si ese tipo de carcajada en el Congreso de los Diputados es una carcajada normal, o por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico que no es menor. Bueno, primero, ¿qué coño es esto de un tic patológico? ¿Existe en psicología el tic patológico? Hombre, la verdad que hay tics nerviosos que pueden llegar a ser patológicos en la medida en la que impiden a una persona desenvolverse en el día a día en distintos ámbitos, en distintos contextos. De hecho, el DSM-5, el Pademecum, el libro que recoge todos los disturbios, todas las patologías mentales, los trastornos, habla de tics, por supuesto, pero para que ese tic pueda ser considerado patológico, debe de impedir a la persona realizar su actividad normal, diaria, incluso alterar sus rutinas y condicionarle en distintos aspectos de su vida, ya sea el sentimental, el de las relaciones sociales, su trabajo, sus rutinas diarias, sus hábitos, sus rutinas de higiene, en fin, entiendo yo que no es el caso de Pedro Sánchez y, en todo caso, yo no veo ningún tic, ya sabes lo que son esos tics nerviosos, son como movimientos, micromovimientos, que una persona se siente como obligada a tener que hacer y que no quiere hacer, pero como que siente que el cuerpo manda sobre su voluntad. Entiendo yo que, en este caso, a Pedro Sánchez no le está ocurriendo esto. Por tanto, dudo de que Pedro Sánchez tenga esa patología y creo que el diagnóstico de Núñez Feijó es tremendamente equivocado y, bueno, más que otra cosa, hace hablar de Núñez Feijó de su poco conocimiento, su total desconocimiento acerca de la salud mental. Pero no solo por eso, por muchas más razones. Yo creo que quería referirse a algo patológico de otra manera, pero, bueno, habló de tic para casi como un eufemismo. Tal vez quería referirse a lo que muchos dicen, que tiene rasgos psicopáticos. Pero, ojo, tener rasgos psicopáticos no significa necesariamente tener algo patológico. No es lo mismo psicópata que patológico. Hay psicópatas, que son psicópatas, lo que se llaman psicópatas integrados, y que tienen una sintomatología a la que se puede asemejar algún comportamiento de Pedro Sánchez, sobre todo en los últimos tiempos, es cierto. Pero, claro, aquí estaríamos en campo de los indicios. ¿Por qué? Porque en psicología, para poder hacer un diagnóstico, primero la persona debe de someterse y debe de tener esa voluntad de someterse a un diagnóstico. Dudo de que Pedro Sánchez tenga esa voluntad como para que nosotros, por vía remota, desde la distancia, realicemos ese diagnóstico. Dudo de que exista un psicólogo o una psicóloga que se atrevería a realizar ese diagnóstico por muchas razones. La primera de todas es que creo que incumpliría incluso con su código ético ideontológico, puesto que estaría utilizando su profesión para realizar un diagnóstico a distancia sin tener las bases metodológicas para poderlo realizar. Y para tener esas bases metodológicas necesitas a esa persona con su voluntad que se someta a ese diagnóstico. Es por eso que creo que ningún psicólogo se atrevería a lanzar ese diagnóstico. Sí que podríamos hablar de indicios y coincidencias que hacen pensar en la probabilidad de que Pedro Sánchez podría tener un perfil aproximado. Fíjate cuánta prudencia, cuántos colchones hay que meter aproximado al perfil de un psicópata. Pero repito, un psicópata no significa un enfermo mental. No necesariamente estaríamos hablando de un psicópata que tiene problemas de salud mental. Creo que cuesta entenderlo, pero es así como se define en psicología. Es una personalidad. Es un rasgo. Son rasgos de personalidad que desde luego pueden ser dañinos para terceros, al igual que podrían en otros momentos no serlo. No necesariamente un psicópata se convierte en un criminal a todos los efectos. Lo que sí es cierto que por asociarse a una serie de rasgos y características personales como puede ser la falta de empatía, debido a esa falta de empatía, son más predispuestos a hacer daño a las personas, a utilizar a las personas para sus fines. Es por eso que de los psicópatas debemos de protegernos. Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué Núñez Feijó no quiso hablar de psicópata? Porque a lo mejor es un término excesivamente agresivo hacia la figura de Pedro Sánchez. Tal vez quiso hablar de tic patológico, confundiendo psicópata con patología mental, debido a su desconocimiento o ignorancia, con el fin de parecer más prudente y no atreverse a meterse en un terreno que no le corresponde. Tal vez sea así. Pero bueno, siempre podría haber recurrido a las afirmaciones que usa su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, cuando en lugar de decir, hijo de, dice más bien, me gusta la fruta. En ese caso, en lugar de decir psicópata, referido a Pedro Sánchez, Núñez Feijó podría haber dicho, tienes cinco patas. Y así, con ese eufemismo, haber dado a entender lo que realmente quería dar a entender. Eso forma parte un poquito de ese complejo moralista que tienen muchos políticos del Partido Popular es que no deja de ser un quiero y no puedo, ¿no? Muchas veces abusando de eufemismo para pintar una realidad cuando yo creo que a la gente le gusta que uno diga la cosa y hable de una manera que la gente le entienda. Y es lo que le pasa, por ejemplo, le ha pasado a Javier Milei ganando las elecciones en Argentina. ¿Por qué Javier Milei ha ganado las elecciones en Argentina? Aparte de estar los argentinos hartos de tanto peronismo. ¿Cómo? Seguramente porque ha sabido comunicarse de una manera que los argentinos le han entendido. Desde ese punto de vista, quizás, Núñez Feijó carece de esa habilidad de comunicarse de una manera más directa, más llana y que todo el mundo le pueda entender. Quizás marque una distancia intelectual con la que el español medio no se identifica. Y a lo mejor, bueno, queriendo parecer docto ahí, bueno, diciendo tic patológico, quiso utilizar un eufemismo para no ir directamente a un comentario quizás un poquito más agresivo o que podría entenderse como una acusación, ¿no? Pero aún así, no hay nada de malo en decir que una persona es un psicópata. No es ni una ofensa ni un delito. Pero se ha equivocado, Núñez Feijó, en más cosas. En el hecho de basarse exclusivamente en la risa, ¿no? Porque Núñez Feijó cuando dijo esto se refería a esa risa que tuvo en el estrado Pedro Sánchez refiriéndose a él como el único español que no quiere gobernar habiendo ganado las elecciones, ¿no? Y se refirió solamente a ese elemento. No podemos diagnosticar a una persona, no podemos inferir que una persona pueda tener algo patológico solo por una risa o solo por un comportamiento. Debemos de saber enlazar mucho más elementos con el fin de aproximarnos a esa conclusión. Y ahí yo creo que Núñez Feijó cometió otro error en el sentido de que se basó en un solo hecho. Pero, ¿en qué puede haberse confundido o qué es lo que puede haberle inspirado a Núñez Feijó decir eso? Yo creo que Alberto Núñez Feijó debe de ser un gran fan de Los Simpsons porque esa escena de Pedro Sánchez riéndose desde el estrado recuerda muchísimo un episodio en el que un psicópata, un personaje de Los Simpsons que es psicópata, el actor secundario Bob, gana unas elecciones, sale al estrado y se pone a reír. Te voy a poner los dos vídeos en paralelo para que veas el símil. Tal vez se trate de... me río porque lo que te voy a decir es saber a coña, ¿vale? Pero tal vez Los Simpsons hayan tenido una nueva premonición con esta escena. Pues fíjate, mira. ¿Qué te ha parecido? Todo parecido con la realidad es solamente un parecido, ¿vale? Que quede claro. Pero fíjate, fíjate qué repercusión ha tenido esta afirmación de Núñez Feijó en la prensa. Te voy a poner solamente en Google cuando lo he tecleado. Es tremendo. Mira. Wyoming se rió como médico de Feijó por decir que la carcajada de Sánchez, pues, es de... ¿Cómo es? A ver. Podía tener un tic patológico. El presentador, en la carrera de medicina, aseguró ser especialista en carcajada y se prestó voluntario para diagnosticar al presidente del gobierno. Oposición implacable. Vamos a ver si aparece el... No lo voy a poner porque me saltan los copyrights. ¿Qué es lo que dijo Wyoming? Que me llamen a mí de espejo público. Soy el hombre que necesitan. Soy médico especialista en carcajada. Parece que el diagnóstico de Feijó es un poco precoz y aventurado, aseguró. Pero antes quiso recordar la risa. Temo decir que Feijó tiene razón y Sánchez padece una importante patología, un traumatismo más bien. Se ha partido el culo. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Pero yendo atrás, tenemos a más noticias, ¿no? El PSOE acusa a Feijó de cruzar toda la línea roja de la decencia al achacar tic patológico, ¿no? Feijó dice que esta risa de Sánchez esconde patología. Feijó acusa a Sánchez de tener un tic patológico. Feijó Europa Press. Feijó ve un tic patológico en la carcajada de Sánchez, el país. Feijó acusa a Sánchez de tener un tic patológico. Wyoming responde a Feijó y desvuele el tic patológico de Pedro Sánchez. Se ha partido el culo. Feijó dice que esa risa de Sánchez esconde una patología y pide que la analice un especialista. El PSOE acusa a Feijó de cruzar todas las líneas rojas. Fíjate qué gran cantidad de noticias referida a este episodio, ¿no? Este realmente diagnóstico aventurado de Núñez Feijó. Bueno, que no es un diagnóstico porque dice, oye, habría que estudiarlo, ¿no? ¿Pero por qué Núñez Feijó y qué es lo que mueve a Núñez Feijó a decir esto? Bueno, esto te lo va a decir otro gran psicólogo que es Pachi López, que a su vez se aventura sobre la salud mental de Feijó. Y fíjate lo que dice Pachi López. El tic patológico no menor es simplemente cruzar todas las líneas de la decencia. Es manifestar una falta de respeto absoluto y evidenciar que no se tiene ni una mínima educación. Y es la demostración de que cuando no se tienen ideas, cuando no se tienen argumentos, porque no se sabe y no se sabe qué decir, se recurre exclusivamente al insulto y a la descalificación. ¿Qué es lo que lleva haciendo el Partido Popular desde hace demasiado tiempo? El señor Feijó ha convertido su frustración, por no ser presidente del gobierno, su frustración porque las urnas, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas, no le dieron esa posibilidad, lo ha convertido en rabia y en rencor. Y sobre la rabia y el rencor no se puede construir nada positivo. Y sobre la rabia y el rencor no se puede edificar ningún proyecto político que merezca la pena. Así que más vale que el señor Feijó y el Partido Popular cambien cuanto antes esta deriva de insultos, de descalificaciones que no nos lleva a ninguna parte. ¡Qué gran psicólogo es Pachi López, ¿no? Impresionante, ¿no? Bueno, que se aplique entonces lo que acaba de decir a sí mismo. Porque de lo que acusa a Núñez Feijó, él mismo carece cayendo en un diagnóstico acerca de él. Diagnóstico que, entre otras cosas, la verdad que podría ser certero, ¿no? Pero qué mal que los políticos tengan que recurrir a la salud mental cuando no tienen más argumentos. Y en ese sentido sí que estoy de acuerdo con Pachi López. La salud mental no debe de considerarse un elemento a sacar cuando todo lo demás falla. ¿Por qué? Porque, bueno, los profesionales de la salud mental realizamos un trabajo, realizamos un trabajo profesional que atiende una serie de principios de métodos con una base científica, que no es una ciencia exacta, es cierto, pero que aún así, aplicando estos métodos, se obtiene una serie de resultados. Entonces, cuando un político recurre a este tipo de insinuaciones o pseudo-diagnósticos, ¿estaría entrando dentro del territorio de la psicología? ¿Estaría vulnerando el campo de actividad de nosotros, de los psicólogos, a nivel profesional? ¿Estaría incurriendo incluso en intrusismo profesional? Hombre, dudo porque, repito, Núñez Feijóo ha dicho que lo debe de ver un especialista. Pero aún así, esto no deja de ser una señal de que las armas de la política se han acabado y que no se tienen más argumentos. Conclusiones de este vídeo. Bueno, creo que no tenemos material como para diagnosticar a Pedro Sánchez. Creo que podemos hablar más bien de indicios. Segundo, Núñez Feijóo se ha equivocado muchísimo al hablar de tic patológico. Se ha entrado en un territorio donde no tenía que entrar. Y es más, recurrir a la salud mental creo que no es el lugar. Debe de pasar al plano de la política, de los argumentos o de la ley, si quiere ganarle a Pedro Sánchez, pero nunca recurrir a la salud mental, porque si no, esa arma en algún momento podría usarse incluso contra ti, en el momento en el que la legitimas como arma política. Tercero, Pachi López, vamos, gran psicólogo, por así decirlo. Y cuarto y último, los Simpsons, tal vez una vez más, hayan tenido otra premonición. ¿Quién sabe? Bueno, estaremos aquí para verlo. Espero que estés aquí para verlo conmigo. Así que si te ha gustado este vídeo, dale al like. Si crees que puede ayudar o interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la realidad y la actualidad, siempre desde esa perspectiva psicológica. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.